Listo, vamos a entrar al tuño astral de este lugar, al plano espiritual. Cierren los ojitos, cierren los ojos, vamos a entrar al plano espiritual de esta jerarquía que está aquí en el volcán Barú. Despacio, vamos entrando despacio. Muy lento, muy despacio. Van a tomar el aire desde la planta de los pies, la conciencia, van tomando toda la energía telúrica. Miren que estamos en un lugar telúrico, telúrico. Estamos en un lugar de mucho poder, por eso hay mucha piedra, o sea que están las bases. O sea que en este lugar está una fuerza. Cada vez que ustedes están caminando, han sido autoconvocados por la jerarquía, por la conciencia de Dios que habita en esta parte de América. Cuando ustedes están caminando esos peldaños que se agarran de las raíces, cada vez que toman una raíz, cada vez que tienen que como doblar la espalda, esa es la experiencia meditativa de todo lo que ustedes experimentan en su vida. Eso se llaman pasos iniciados. Porque cada vez que usted toma una raíz que tiene que agarrarse fuerte, que tiene que sentir que pisa esa roca, así es la vida. Ustedes hay veces ponen los pies en roca, hay veces ponen los pies en fango, hay veces como que ponen el pie mal y se pierden, se caen. Hay veces hay que doblar un poco la espalda para pasar por debajo. Pero toda esa experiencia es lo que ustedes están meditando y es lo que se está haciendo como algo iniciático, porque todo esto es una rejilla de luz, todo esto es un reino génesis, todo esto es un reino espiritual. Todos ellos los que están aquí, todos los árboles son ciudadanos de Panamá, son habitantes, son colonos de Panamá, son nuestros ancestros, son sus espíritus, sus memorias que quedaron aquí, en este tiempo y en este espacio, como un bosque, como un árbol. Cuando yo venía entrando, donde dejamos, ¿cómo se llama la camioneta, Abel? Sí, el 4x4. No, el ojo del ángel. El ojo del ángel. Ah, ojo de ángel. Ojo de ángel. Ojo de ángel. Cuando nos bajamos del ojo del ángel, cuando yo vi toda esa precipitación, ese cañón, cuando ustedes descendieron el cañón, yo me quedé cautivo porque vi todo lo que ya había descrito Abel, sentí el acásico del sufrimiento tan grande que fue la erupción del volcán hace mucho tiempo y cómo se llevó una cantidad de seres. Esos seres, les voy a decir algo, esto va para toda Panamá y esto va para aquellos que entienden este proceso de cómo inician los Maestros Ascendidos. En ese tiempo, hace 500 años se dio en el registro, hace mucho tiempo que hubo esa erupción. Habían unos espíritus que estaban muy evolucionados y habían decidido salir de los cuatro elementos a partir del fuego. Cuando uno muere por fuego, uno es iniciado. Es iniciado a vivir en otras dimensiones. Entonces, todos los seres que murieron ese día, al mismo tiempo volvieron a nacer en otra dimensión. Entonces, les tengo que decir, el volcán Barú tiene una jerarquía que ustedes la vieron morir hace 500 años y habita en espíritu como guardián de este lugar tan sagrado, de este Tíbet de Panamá, de este Nepal de Panamá, de este Serengeti de Panamá, de este Congo de Panamá. Y toda la descripción que hacía de haber visto los dos jaguares es el tonal de la energía que viene desde Chile, la energía andina, y cómo ha logrado mantenerse donde el hombre en su aprendizaje, a partir de la compasión, entendiendo cómo le ha hecho un daño a la naturaleza y ha acabado con el territorio del jaguar. Podemos ver que en una parte de América todavía hay un equilibrio donde está la mujer y el hombre, la hembra y el macho de los jaguares que ha sido la expresión, el espíritu de poder, el animal de poder de los pueblos originarios de muchas partes del planeta. No solamente de los incas, de los mayas ni de los aztecas, sino también ustedes en África ven registros de cómo ellos adoraban el jaguar, los felinos. Eso viene de una energía de hermanos de las estrellas que vienen de la estrella de Vega, de Lira, los leones, los seres cara de león. Entonces todo eso para sentir, sentir, sientan. Escuchen los pájaros, cómo los estoy viendo yo, cómo van llegando y van haciendo la disposición. Unos van trayendo las copas también de ellos, va trayendo su pan. Unos llegan con unas mantas cristalinas y las van colocando, van colocando como unos velos. En este momento lo estoy viendo y cómo todo va a comenzar a silenciarse. Silencio. Hasta el punto donde podamos entender, este bosque tiene un sentinela, que da aviso a quien viene. Si esa energía viene a hacer daño, si esa energía viene a acabar con los árboles, inclusive si esa energía es negativa, tiene un mal pensamiento, tiene energía de odio y lo va a hacer caer, va a hacer que pierda el camino, se va a sentir como cansado y no van a permitir que siga entrando a la energía samana más cristalina que está más adelante y que pueda recibir mucha más jerarquía, mucha más iniciación de la jerarquía espiritual, porque todo eso tiene unos anillos de seguridad. Y esto que ha sucedido aquí, que ha venido canalizando María del Pilar desde abajo, como ha venido diciéndonos, sentémonos aquí, sentémonos aquí, es porque aquí está. Aquí realmente está el sentinela de sentinelas. Aquí realmente hay un punto de luz por donde tenemos que pasar y preguntarnos a nosotros mismos en este instante, pregúntense, ¿ustedes qué vinieron a hacer acá? Porque si aquí vinieron sus emociones, por favor, bañense. Como dicen en Colombia, ahí en San Agustín, este es el momento de la base de las patas. Pregúntese, pregúntese, desde un momento de preguntarse, ¿a qué vino al volcán? ¿Qué vino a buscar? ¿Qué le quiere venir a preguntar a la divinidad y a la jerarquía del volcán Barú? ¿Qué necesitas, qué estás buscando en tu vida que te ha traído acá? Lógicamente hay un alma y hay un ser superior, hay un universo que ha sido creado para ti y te ha traído acá. Ya te hemos traído hasta este lugar, pero es necesario que tú nuevamente, vuelvo y les digo, reinicien ese pensamiento, ese sentimiento y esa emoción y se den cuenta que están caminando en un lugar sagrado. Que lo más importante de esto es que ustedes logren caminar como venían caminando ellos, sus ancestros. Porque sus ancestros cuando caminaban por acá, adoraban cualquier piedra que veían. Hablaban, hablaban al árbol. A ellos, los quexales, mejor dicho, salían de sus encuentros y de sus escondites a cantarles y a saludarlos felices. De repente a nosotros se nos apareció una princesa, una diosa. Y es algo muy grato, porque precisamente apareció la hembra porque viene más energía de mujer. Entonces de pronto el rey que está en el bosque, el gran quexal, dijo, ve tú, mujer, porque las que vienen a buscarte son ellas. Algo quieren. Y como le voy a decir, ¿por qué el quexal es el animal de poder de este lugar? Porque él representa en él mismo toda la jerarquía de este lugar. El quexal es, en sí, como para este bosque, la energía del arcángel Miguel, la energía de un gran arcángel, la energía de un mensajero del arco iris. Por eso sus plumajes, por eso sus colores, porque son colores de gala, son colores de principados celestiales que habitan a través de las aves, a través de los jaguares que son otras jerarquías de poder, y todas se respetan. Pero así cuando los jaguares estuvieron por acá, yo les puedo decir, es increíble que el día que los jaguares estuvieron sobre este camino, ya estaban, ya sabían que inclusive de todos los que han pasado por aquí, también venían ustedes. Y ellos ya venían reuniéndose, los dos jaguares, la hembra y el macho, bueno, y estos seres que viven en tales partes del planeta, ¿por qué están llegando a estos lugares? Porque siempre el alma y siempre la jerarquía, que como les dije, lo que habita aquí en el volcán Barú, es un anciano que ustedes llaman Melquiseded. Son ancianos, son sacerdotes, que en ese tiempo fueron chamanes indígenas, son potestades espirituales, son reinos de hadas, de sílfides, de faunos, de elementales, de libélulas, de mariposas. Y todas ellas son conciencias como la de ustedes, son vestidos de energía, y todas necesitan cantarle al sol porque necesitan recibir ese alimento crístico, ese alimento lleno de información. Por eso, hasta este momento, vamos a abrir los ojos y vamos a hacer este momento como si estuviéramos sentados en Stonehenge, como si estuviéramos sentados en Oyataitambo, en Machu Picchu, o al frente del lago Titicaca. En un lugar que usted ha visto en alguna parte de un gran nevado y que entiende que es un lugar muy sagrado, que trate de grabarlo si me está escuchando en el subconsciente y que usted cuando vuelva a estar aquí, entonces diga, ¡Ah! Realmente eso que yo grabé en el subconsciente sí funcionó, porque esto que usted está recibiendo aquí va a funcionar para cualquier cosa que usted va a comenzar a experimentar en su vida. Nosotros hemos venido aquí en una misión espiritual y estamos tratando de aquietarnos, estamos tratando de buscar este espacio para podernos ir concentrando desde el tercer ojo y alcanzar ese punto de luz que se llama el punto de luz del río Jordán. Porque tenemos que alcanzar ese punto de luz para recibir el bautizo del Juan Bautista que está aquí, que cada vez que viene un Cristo, él lo bautiza y le dice, ¡Bienvenido! Cristo Cósmico. Te damos una parte, te damos este alimento, ve a misionar, ve a misionar en la experiencia de vida que tienes, no importa que aprendizaje estás teniendo, si tienes o no tienes, cualquier aprendizaje, pero ve a misionar, pero ve a misionar compasión, ve a misionar luz, ve a misionar amor, eso es lo más importante para esta jerarquía y es lo que la jerarquía habla a través de este vaso que es otro cáliz y otro sacerdote que está aquí. Le doy gracias, te doy gracias Abel, porque sos todo un señor, bendito seas entre las mujeres niño. Mira, esas son cuatro Valkirias, cuatro diosas, muy despiertas, y están aquí. Entonces niñas, vamos a hacer el llamado en este momento a las cuatro reinas de hadas de todos los bosques de la tierra. Voy a pasar con cada uno de ustedes al punto de luz, vamos a hacer el recibimiento de la energía, yo las voy a dirigir y las voy a bautizar, usando también la misma conciencia que ellos tienen aquí, que es el sentido esotérico, el Espíritu Santo, o la conciencia de Juan el Bautista, y vamos a recibir esa energía como un programa, como un gobierno espiritual dentro de nosotros, para ir afincando en ese propósito, en ese divino propósito de alcanzar el plano más sublime, desde este mundo material y que inclusive está con falta de equilibrio cósmico, ¿sí? El lugar está calificado. Solamente con haber escuchado que los jaguares estuvieron aquí, yo creo que es suficiente. Y yo inclusive me quedaría aquí esperando que ustedes sigan, o decían, pero es que es muy grande lo que está aquí, se los dije. Se ha estado viendo en muchas realidades, en el cielo, en la experiencia, todo es demasiado grande lo que se está mostrando acá. ¿Listo? Entonces voy a seguir hacia allá. Vamos primero. ¿Quieres que te filme cada una? Sí, claro, vamos hacia el portal, está grabando. Pero te dije, cuando quieras tomar las fotos, descarga la cámara grabando, no importa, descárgala ahí. Y vamos a tomar las fotos de allá. ¿Se han sentado aquí o no? Sí, madre, voy a ir con Pilar allá al punto de luz y ya vengo, ¿listo? Ok, pero por eso, ¿voy con ustedes? Sí, dejan la cámara en el suelo y toman las fotos, si quieres tomar fotos, si no quieres, si quieres grabar, vuelves y toman la cámara de video. ¿Debemos pararnos o qué? No, espera, cada una la va a tener en la infección a la cámara, yo solo voy a tomar fotos. Ok, ok. Sí, listo. Allá está. Busca el punto de luz del sol. Busca. Acá. Eso, busca el punto de luz del sol. ¿Listo? Acá, acá, acá. Aquí. Ahí está. Cierra los solos. Uh-huh. Salen, Salen, Melchizedek, sacerdote y gobernante de Jerusalén. Salen, Salen, Melchizedek, sacerdote y gobernante de Jerusalén. Salen, Salen, Melchizedek, sacerdote y gobernante de Jerusalén. Talita, Cumi, niña a ti te digo, levántate. Talita, Cumi, niña a ti te digo, levántate. Mujer vestida de sol. Apocalipsis 12. Mujer vestida de sol, que da a luz un hijo varón, que gobernará las naciones del mundo con una vara de hierro. Mujer vestida de sol. Apocalipsis 12. Mujer vestida de sol, con una corona de estrellas y la luna en sus pies, da a luz un hijo varón, que gobernará las naciones del mundo. Presencia del Espíritu Santo, desciende y activa la corona matriz de luz. Espíritu Santo, paloma chequina, activa la llama trina de luz. Hago el llamado a todas las aves. Que sacó al, que sacó al, que sacó al, que sacó al, príncipe del bosque, quexales, mariposas, sílfides, hadas, gnomos, duendes, reunidos en este punto de luz celestial de amor cósmico. Envíen su energía, envíen su luz, envíen su amor, envíen su paz, sus cantos, mariposas, sílfides, faunos, principados, potestades del volcán Barú. Taita, 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 Gran Juraca, Gran Amauta, yo soy el indio Tupac Amadaru, recorriendo los Andes de América. Te he venido a buscar Gran Juraca, te he venido a buscar Ganapu, para que le dé las alas a la serpiente emplumada, para que dé las alas al vuelo del Quesadcoal. Del Quesadcoal, el dios de los aztecas, el Cristo del Popol Bul, el dios de los mayas, la serpiente andina recibe sus alas del Quesadcoal. La cordillera de los Andes, la culebra Anaconda, recibe las alas del Quesadcoal. La serpiente andina Anaconda recibe las alas del Quesadcoal. La serpiente andina de los Andes recibe las alas del Quesadcoal. Encarna, vaso, cáliz, apu, apu comedor de montañas, apu comedor de lagunas, apu comedor de frailejones, comedor de árboles, comedor de lugares sagrados, y mandante de los territorios y de las tribus de Israel, mujer, diosa empoderada, valquiria, diosa de Atenas, madre Atenas, ley de Mercedes, ley de Robiña, policarpas a la barrieta, desciende y emana la energía de la abundancia de peces y vuelo de mariposas, gran árbol Panamá, gran árbol Panamá, gran árbol del Darien, Panamá, dar y en, dar y en, dar y en, Señor Jesucristo, aquí está el cáliz, traiga el Panamá, Señor Jesucristo, aquí está el cáliz, traiga el Panamá, Sigue, mi niña. Bien, madre. Gracias. Debo quítanme los zapatos. Ok. Busca el punto de luz del sol, tú mismo, busca el punto de luz. Mira el sol, yo lo tengo aquí, conéctate con el Padre Celestial, con la Madre, Padre de Dios. Cierra los ojos. Madre divina, madre del bosque, madre de las hadas, madre Pachamama, madre divina, madre del bosque, madre del rayo rosa, del amor divino, de la fuerza para la humanidad, para que pueda solventar estos dolores de parto, de dar a luz la nueva conciencia de la humanidad. Madre divina, te pedimos misericordia por los niños de la tierra. Madre divina, te pedimos misericordia por los niños de la tierra. Vemos las naciones del mundo viviendo inundaciones. Vemos el dolor de la madre tierra. Madre divina, por favor, misericordia. Madre divina, por favor, misericordia. Envía tu gran manto de energía. Y ayuda a sostener este dolor de parto de esta madre, Panamá. Necesitamos dar a luz a los niños del Cristo. Necesitamos dar a luz a las semillas del Cristo. Necesitamos el canto de la guacamaya, el canto del quesatcóal, el vuelo, la del águila y el cóndor. Necesitamos reunión de tribus. Necesitamos reunión de tribus. Por favor, háblale al mar Pacífico. Por favor, háblale al mar Atlántico. Habla con los cetáceos, con las ballenas, con los delfines. Hace 15, 20 días hubo un gran sismo cerca de este lugar. Y estamos viendo la placa cargada por la negatividad del hombre de la tierra. Que con su enferma necesidad de destruir los bosques y construir edificios, no entiende que este planeta está sintiendo dolor. Y se va a quitar esa enfermedad SIDA. Se va a quitar esa enfermedad H1N1. Y a consecuencia de esto van a morir muchos niños. Por favor, Madre Divina. Por favor, Madre Divina, interviene. Sirvo este cáliz para que puedas depositar tu gran vibración. Recepciono tu gran luz, Pachamama. Mírame, soy un jaguar. Soy un guerrero jaguar. Mira cómo estoy caminando las montañas de América. Mírame, dame la fuerza para poder llevar tu mensaje. Dame la fuerza para poder llevar tu luz. Para que muchos seres puedan despertar su conciencia. Y puedan cambiar de dimensión. Puedan cambiar su vibración. Enfermando la madre tierra. Y puedan elevar la luz y la liberación y la paz mundial. Es la hora y se acabó el tiempo. Es la hora y se acabó el tiempo. Por eso te pido a ti, gran huraca de los Andes. Señor Barú, usted es una teta. Muchas veces lo hemos llamado volcán. Y hemos llamado a usted que es una teta. Y que es una energía de la madre tierra. Le hemos dado la conciencia de ser fuerte. De hacer erupciones. De ser un gigante dormido. Y no lo miramos con el suficiente amor. Porque eres nuestra madre teta y divina. Oh madre, ¿por qué no despiertas tu amor por tus niños de Panamá? ¿Por qué no cantas si eres el punto más alto en Panamá? ¿Por qué no tu madre montaña? ¿Por qué no llamas a tus niños amados? Yo te doy la transformación. Y yo te doy el equilibrio. Y regreso nuevamente tu energía femenina. Ahora no te llamarás Barú. Te llamarás madre. 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 Madre de misericordia. Madre de amor. Porque he escuchado una memoria en el tiempo pasado. De mucho dolor y sufrimiento. Te pido gigante dormido. Ten paciencia. Espera. Danos la oportunidad de despertar. Y de alcanzar estos caminos del jaguar. De alcanzar estas conciencias milenarias del quesatcóbal. Esta conciencia del arco iris. Esta conciencia del Cristo. Por eso sirvo esta copa. Para que venga también la diosa de las hadas del norte. Madre divina. Sirvo este cáliz. Como representación de una madre divina en la tierra. Gracias madre. Gracias madre. Tienes toda la justicia en tus manos. Tienes los tiempos espirituales en tus manos. Porque la gran jerarquía ha designado que por cada paso que tú des en el despertar, vamos a iniciar más procesos de despertar para Panamá. Si tienes mucha fuerza, mucho pan, mucho alimento, muchas herramientas, por favor, escucha a tus niños, escucha a los bosques, escucha a los árboles, escucha a los cintis, los invisibles que estamos aquí. Y que os acercamos muy sutilmente. Gracias madre. Sí. Venga mi querida Merliniana, que a usted le tocó que hacer un trabajo muy bonito aquí. Por favor, vamos a buscarle una varita de... Un bastón. Una varita de Harry Potter a Magali. Venga Magali un momento. Tienes que tener una varita. Yo te la voy a buscar. Ahí tengo. Busca el punto de luz. Busca el punto de luz para buscar la varita. ¿Listo? Gracias. Mami, eso ya está en tu corazón. Ya no importa lo que hagas ahorita. Ya está en tu corazón. Ya le pusieron el velo. Ah, entonces es una mejor. Ay, mira esas varitas de Harry Potter. Qué chévere. ¿Gusta el punto de luz? Míralo. Mira el sol. Mira el sol. Mira el sol, Magali. Abre los ojos. Mira el sol. Mira el sol. ¿Dónde te es el sol? ¿Dónde te es el sol? Para poderlo traer al subconsciente y poderlo hacer consciente y poderlo hacer vibración, energía y luz. Aquí en este lugar hay un mago. Por ahí uno se llama B. Y yo no sé cómo hizo. Creó esta realidad y se creó uno de los sueños más hermosos de su vida. Donde se trajo esta familia de luz y la estaba experimentando en un día como hoy. Así que él creó también esta realidad. Caminando, esperando y sintiendo. Tú pide la presencia de ese mago. Y haz la iniciación. Y vas a hacer muy sutilmente. Vas a coger la energía y abres. Despacio. Abres. Y vas a recibir los símbolos. Los símbolos. Y los vas a irradiar. Como haciendo rey. Como si estuvieras tocando una canción. Te voy a dar tres minutos para que canalices la energía. Y te voy a dar tres minutos para que hagas el ejercicio. Concéntrate primero. Al punto de luz. Tranquilízate. Tres minutos. Esfera del mago Merlín. Esfera del mago Merlín. Esfera del mago Merlín. Reina de las hadas, por favor. Necesito luz aquí. Todos los elementales. Necesito energía aquí. Esfera, esfera, esfera de energía. Esfera, esfera. Esfera. Listo. Acá se va a iniciar, mi querida maga Merlíniana. Estamos colocando tu capa y tu hábito celestial llenito de estrellas y de mariposas azules para que inicies tu gran ceremonia. A la una, a las dos, muy despacio danza en la nube azul con toda esta energía celestial que está aquí y habla con él. Esfera, 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 esfera. Esfera, 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 esfera. Esfera, 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 esfera Kambaru, hoy, desde este punto de luz, hacia las naciones del mundo, desde este punto de luz, enviamos la llama trina del fuego sagrado, enviamos la llama trina del fuego sagrado, la luz alquímica de la transmutación, y transmutamos toda energía centrífuga, toda energía y impureza negativa, que necesite ser sanada, que necesite ser liberada, que necesite ser elevada, sutilizada, desde el colon, desde la bilis, desde el páncreas, que necesite ser elevada al corazón y a la mente divina de nuestro Padre, Madre, Dios. Damos gracias a esta gran espiral áurica, descendente y ascendente, que permite conectarnos al centro cósmico de todas las naves que se encuentran emplazadas en este lugar. Llamo la presencia del Maestro Adama. Llamo la presencia del Monte Chasta, del Cañón del Colorado, del Volcán Cumbal, y de todos los Apus y Dioses Celestiales de la Tierra. Reúnanse en tribus, reúnanse en tribus, reúnanse en tribus. Este es un llamado del Volcán Ambarú. 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 Esa varita la llevas por ahí dos minutos, ahorita que caminemos, y luego la entrega. ¿Listo? Ambarú. 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 desconocida, para nosotros, porque muchas veces caminamos en este bosque y no entendemos por ejemplo el significado de por qué ver tanta piedra, esto es un significado, sí, todas esas cosas que se exponen en el marido. Ahí. Suelta la barba un momento. Con la mano. Bueno, envía mi calor a la mano. Calor. Levanta la mano. Mira la mano primero donde la estamos acomodando. ¿Listo? Mira el sol. ¿Listo? Hacia la luz. ¿Listo? ¿Listo? Los ojos. Dale tomo un momentito, sí, sí. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es un tiempo. Es un tiempo. Entonces... Ese es el tiempo. ¡Hola! 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 ¡Ven! ¡Gracias, madre! ¡Hola! Dice que va el hombre y la mujer, ¿no? Sí, pero es un tiempo. Un tiempo de que el fruto está maduro ya. ¡Qué hermoso! ¡Bueno, niños! ¡Qué hermoso! Lo que nos grabamos fue todo lo que nos dijiste quedó acá. Ok.